¿Qué es lo que se ha hecho en el Fuego? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Fuego? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Fuego? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Fuego? No, no han dado una explicación certera, entendemos muchas veces que juntos por el cambio puede tener algún discurso vinculado al ambientalismo, pero después cuando aparecen los intereses económicos concretos que destruyen el medioambiente, junto por el cambio el IGE defender esos intereses económicos, con este proyecto está más que claro.